70.000 veces, 70 veces 7 va, o sea que cada rato lo tiene que perdonar No, yo voy a hablar de la última oportunidad, que ahora, que ya ha logrado, ya ha logrado hablar de su ministro que vuelve a aportar, que se ha estado aportando, porque yo no sé si muestre a mí las cosas no me multiplican, a veces no me gustan ¿Eso no se vuelven a hablar? ¿Es así? Va, ¿de cuándo viene esa relación? ¿De cuándo viene esa relación? ¿Qué pasa? Para decirle, para decirle, para decirle que hasta desfotarlo tenía ¿Y quién le enseña el teléfono para que vean que no me entienden? Ya no, a qué? Si, pero le hablas, no le hablas Si, pero se le han tenido una comunicación como antes Para que tú no para decirme cosas de ella, o escucharme a mí, me amparo para esto, me hablas No, 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 no me pagas Yo si a ella no la valoro, yo si la valoro mucho a ella que las mujeres te respetan pero no tienes que decir una cosa y otra no hay que cambiar el discurso para que andar con tanta hipocritia que este es lo llamo ahora en este tiempo que estamos hay cuanto más hundidos tenemos que ser gracias a dios a toda la gente le hablo pero hay una que uno trata de ser amistad con ellos pero no se puede con gente tóxica uno trata de ser amistad porque yo no hay duda mira que bonito el consejo que le di a dios si no cabal pues que no lo quiera ¿cuál es el consejo que le dios? y la texta bueno le digo yo que ya que la tiene comida que la valore y la pide y le de lo que ella le pueda dar porque ya ustedes ya no están con uno hay aquel que no valore hay aquel que no valore tu madre teniendo la comida la voz de la experiencia no claro yo lo digo yo lo digo que yo quisiera como no quisiera yo abrazar a mi mamá a papá churrala si la tuviera pero como no la tengo y hay hijos que la tienen y no la valoran ni la tienen ni la cuidan ese es el consejo que yo le dije a dios a dios porque yo de hecho usted no merece eso porque son una mujer que vale mucho así como usted también no tiene por qué ser así pues porque veo que hay tantos hay tantos hay hijos yo veo que hay hijos que tienen que tienen sus padres y veo que no los calajona teniéndolos 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 con vida y teniéndolos en la casa no los cuidan no les da nada y no les da para hacer esto porque a mí no deja falta a mi mamá y a mí no me hace mucha falta a ella no porque Ibai que ha sido un hijo pues malo con ella jamás yo vi lo más de vos ella tengo un par de zapatos de esos a mí me lo pongo porque como me miraban a dios mira lo bueno tengo un par de zapatos y no me lo pongo porque a dios me miran igual el marcado es que tiene que ponértelos con un chorrezo bueno no no como se puede hacer zapatos orthopedicos ¿por qué? si sí con zapatos con zapatos especiales no de verdad para qué lo inyectaron es que como subí al cerro y me dio con tracciones subía al telemérico y una dormitora me mandó para inyección de vitamina y inyección para los músculos y vitamina hasta que me ya me está inyectado con tres yo me mandaba ya me puse a la primera a los nervios yo ahorita ya te digo yo estuviera mi mamá que confía yo fue el hombre más feliz pero lamentablemente ya no está conmigo ya va para otro año pero Joselita ¿por qué le dio ese consejo a Denny? ¿por qué le dio ese consejo a Denny? no porque vaya porque la tiene usted todavía ah bueno vaya ah bueno usted la tiene y tiene que y tiene que valorar lo que tiene ahorita conmigo ¿por qué acaba de pasar el día de la noche? sí que ya después cuando ya ya ustedes ya lo están ahí están esperando de mentira las dos lágrimas de compadreo pero fíjole voy a decir algo él es bien bien serio bien así él es bien serio le es bien enojado hay veces conmigo pero es el que más anda conmigo yo veo que es el que más ativa a usted él y Gladys y para Gladys el mismo consejo también déselo 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 ahí ve no Gladys no ha venido hay que seguir en el video bueno ahorita la mamá hola hola Gladys que tal le saludo a tu amigo El Gordo y Tabrozón y quiero darle un consejo y quiero que lo tome quiero que lo tome como un consejo que le va a llegar hasta el alma y hasta el corazón yo le quiero pedir un favor que ya que tiene tu madrecita con vida la valore la cuide la respete usted puede tener montones de mujeres pero madre solo es una como ella una señora tan linda luchadora y trabajadora la tiene que respetar y la tiene que cuidar porque usted puede andar ahí puede tener como le digo puede tener miles y miles de mujeres pero madre solo es una y hay que valorar la hora que ella está con vida porque día de mañana Dios no lo perfece mientras ella le falte no lo quiero ver llorando lágrimas de cocodrilo por eso cortese bien con ella cortese bien con ella y denle lo que usted puede y le puede dar lo que ella le pida usted dele lo que ella le pida para que todo tenga el tiempo y ella se lo merece una persona bien trabajadora y bueno que le ha demostrado mucho cariño a los tres entonces este es mi consejo para usted para que usted valore lo que tiene porque el día de mañana Dios no lo permita ella basta que ni yo quiero que apretate que bueno yo no tengo un gran cariño un gran aprecio a ella yo no quiero que esta te vaya a dar ni Dios no lo permita pero el día de mañana sucediera esto no le vaya no le vaya a quedar la conciencia sucia entonces esos son mis consejos y quiero que usted los agarre mis consejos sabios verdad quiero que usted tome en cuenta esto que yo le estoy diciendo para que usted pues hoy que la tiene con vida le de lo que usted pueda darle a ella para que el día de mañana yo la llamo a su bueno pero de a que viene eso que está diciendo eso joselito que es lo que ha oído usted es que no es que yo le digo esto porque hay hijos que tienen sus madres y no las valoran a que las tengas conmigo no las valoran y esto pues bueno va para y yo me quedo así porque joselito está diciendo va para denis va para víctor y va para gladi verdad si ellos me entienden el consejo que le estoy dando hay a ellos pero después no los quiero ver llorando la arima de cocodrino porque usted no se merece esto es una gran persona porque yo voy a ser más por una madre tampoco cuando yo estuve acompañado a mí me hizo mucho tiempo mi mamá todavía estaba conmigo pero qué pasó pero qué pasó todo lo tomas en broma pero qué pasó no de lo que te digo que te he acompañado ella se puede tomar conmigo él es mi mamá vaya madre vaya como usted está conmigo todavía conmigo el tiempo y mi cariño van a ser para usted desde esta vez yo no me he cansado no me he abandonado hasta ahorita que tengo mi dinero para él porque yo le cumplí a ella quien es para estar preparado para los regalos de la puta yo voy a saber porque te voy a a estar bien no vas a decir que aquella es la que va a ganar con nosotros ¿quién? ¿quién? ¿qué más? Lelita ¿qué más? ¿elizabeth? ¿ya le va a preguntar a una persona? preguntarle ¿qué fue la que dijo? ¿porque enojado? ¿está que hubo antes diciendo de qué? ah, la diablo preguntara a la Lidia a la guanaquinta le va a preguntar ¿qué te la escase? no, 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 no a este era mi amigo gracias por los consejos José Lito bueno ahí José Lito no sé qué le agarró chico plata le mandó consejos a mi hijo bueno le dio consejos a Denis y a Vladimir yo lo escondeo porque pues yo no quiero que 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 la vean mal la verdad yo quiero que siempre la vean como la están viendo porque ustedes no se merecen que porque ellos pues tengan tu pareja ustedes que ven la mala ellas no, tampoco ellas valen mucho no, es verdad sí, claro bueno, es que eso ya se sabe porque le falta la madre ya uno después no, ya ellos se sienten feliz ahorita se sienten bien porque la tienen con vida nos llevamos esto ya ya ellos quieren quitar los zapatos son regalos y la tienen con vida espérate que ellos no lo permitan que yo no lo quiero que ella falte están diciendo que tiene que está nostálgico dice chico plata que es por la lluvia la lluvia se cayó con lo que de vuelta no, no es decimal viene José Lito vení que más y en esa cosa que viene ya le ha ido a los petros ven saluda a la cámara ahí de José Lito ven saluda a la cámara ven 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 yo tengo un par de zapatos venga rato venga rato ven ven venga rato mire yo tengo un par de zapatos voy a poner ropa se va a ver más alto se va a ver más alto y se puede bueno nos vamos chicos ¡Gracias!